Ahora sí, mi nombre es Daniel Hernández, soy estudiante de la carrera de Arquitectura y formo parte de lo que es el programa de Tutores Pares. Quería darles la bienvenida, comentarles qué son los Tutores Pares. Somos un grupo que la idea es que los acompañemos durante este año de inicio de la carrera, porque sabemos que el cambio es muy grande, pasar del colegio a la vía universitaria genera como muchas dudas, incertidumbres y demás, entonces nosotros desde el canal estudiantil estamos para apoyarlos y para ayudarlos a resolver cualquier inconveniente que les vaya surgiendo. En este caso también los vamos a estar acompañando durante el ingreso. Bueno, ya más o menos, ponernos primero antes de arrancar con algunas cuestiones. Estaría bueno que todos puedan tener la cámara prendida, todos aquellos que tienen cámara, como para que podamos hacer un intercambio rico a la hora de las prácticas. Nuestra facultad tiene una cuestión que es mucho intercambio, mucho trabajo en taller, y ya que no podemos replicar eso por esta cuestión de la pandemia, tratemos de que por lo menos vernos las caras y poder realizar este intercambio de manera virtual. Así que estaría bueno que tengan la cámara, y lo que es importante también, que figure su nombre y apellido, ¿sí? Como para poder identificarnos. Eso, aparte, bueno, les comentaba, los tutores vamos a estar acompañándolos durante el ingreso, y además vamos a estar durante todo el año y nos van a poder contactar desde diversos medios. Nosotros tenemos un Instagram que se los vamos a pasar después, probablemente los subamos, esté subido al campus, pero el Instagram es tutorespares.faudu. Desde ahí nos pueden contactar, hacer las preguntas que necesiten y demás, ante cualquier cosa que les vaya surgiendo. Después también tenemos un email, que es tutorespares.faudu.2020.com y tenemos nuestra aula virtual en el campus, que por ahí es lo más práctico para ustedes. Lo que más terminan usando es el Instagram, pero bueno, desde el campus también tenemos ese canal, que lo que tienen, yo después les voy a mostrar cómo hacen para ingresar al aula de tutorespares, y les voy a pasar la clave de automatriculación, que es tutorespares.2020.com con la T mayúscula. Esto por un lado, cualquier cosa que vaya surgiendo, que quieran consultarnos, que quieran comentarnos algo al respecto, lo pueden hacer desde esa vía, o bueno, ahora en el ingreso, como nos van a estar viendo, también lo pueden hacer por acá. Bueno, eso respecto a la presentación. Otra cosa que quiero aclarar, que estuve viendo ahí en la charla del principio, que quiero que tengan en cuenta que, si bien estamos en esto de la virtualidad, estamos en un ámbito académico. Entonces lo que les voy a pedir es que cuando hagan consultas en el chat, o escriban en el chat, se refieren de manera académica, de manera formal, porque hoy vi algunos comentarios que por ahí se salían un poco de contexto, y quiero que tengan en cuenta eso. Que no se deben tener en cuenta que, si bien estamos virtualmente, estamos en un ámbito académico y hay que respetar la forma, ¿sí? Bueno, un poquito a lo que es el curso de ingreso. Ya estuvieron explicando un poco en la charla introductoria en qué va a consistir. Es una lástima que no se puede hacer presencialmente, porque es la manera en que tenemos de conocernos, de conocer a sus compañeros. Este es un cambio muy grande, porque por ahí no es como en el colegio que uno tiene sus amigos, acá es como capaz que llegás solo y es un mundo nuevo, y no solo tenés que aprender un montón de cosas de la vida universitaria, sino que también conocés gente nueva y demás. Es una lástima que no pueda estar la presencialidad, que es la manera en la que tenemos de empezar a relacionarnos, pero bueno, lo que vamos a hacer virtualmente, hay que agradecer eso, y hay que adaptarse y buscar la manera de empezar a conocernos mutuamente a través de las redes. El curso de ingreso consta, como ya mencionaron, de dos semanas. Una primera semana, en donde se va a hablar acerca de la vida universitaria, técnicas de estudio y otros aspectos, y tenemos una segunda semana, en donde va a ser más específico para cada carrera, en donde se van a presentar las distintas cátedras de las distintas materias. Por ahí yo menciono la palabra cátedra, y todavía no están interiorizados a qué se refieren. Ustedes van a tener distintas materias durante el año, pero algunas de esas materias tienen distintas cátedras. ¿Qué quiere decir? Que es una misma materia, pero con distintos profesores, que tienen propuestas distintas para cada una. Entonces, por ejemplo, si yo tengo introducción al diseño arquitectónico, tengo una cátedra a la mañana, tengo una cátedra a la tarde, y una cátedra a la noche, con tres profesores distintos, con tres propuestas distintas. Si bien hay algunos lineamientos que se mantienen, que son los conocimientos que tiene que adquirir el alumno, los conocimientos básicos, hay distintas metodologías y maneras de compartir este conocimiento. Entonces la idea es que ustedes la semana que viene puedan escuchar a esos profesores, y ver qué cátedra les atrae más, para después poder elegir. A ver, a ver, ¿qué más? Bueno, muchos estaban preguntando, el curso de ingreso es de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. A partir de las 14 van a tener una parte más de charla, más teórica, en donde se van a presentar distintos aspectos, como decía, lo de la vida universitaria, van a tener otra charla de técnicas de estudio y demás. Y a las 4 y media nos vamos a juntar en las comisiones para poder hacer un intercambio de lo que se habló en las charlas teóricas. La idea es que podamos generar un debate, charlar al respecto, porque después ustedes van a tener que hacer una actividad. A ver, la actividad va a ser en grupo de personas, como ya dijo Miguel, estos grupos van a ser aleatorios, el sistema los va a generar, les va a tocar, no sé, acá veo Camila, con Agustín, con Jerónimo, con Ezequiel, y nada, ese va a ser el grupo de trabajo, y ustedes se van a tener que poner en contacto, de la manera que consideren, ya sea a través de Zoom, se crean un grupo de WhatsApp, como a ustedes les sea más fácil, y van a tener que resolver la actividad juntos. Después les voy a explicar más en detalle, pero en general, a rasgos generales, en lo que consiste la actividad, es que ustedes puedan, en las charlas teóricas, tomar apuntes, anotar las ideas más importantes que consideren ustedes, y después van a tener que armar una infografía, con todo lo recolectado. Después voy a explicar bien en qué consiste la fotografía y demás. ¿Qué más? Bueno, como ven, esta plataforma es Webex, es la manera en que nos vamos a comunicar en las clases, es como un Zoom, pero nada, es la plataforma que tiene la universidad. se maneja muy similar a lo que es Zoom, pero de todas maneras, nosotros les vamos a dar algunos tutoriales que ya deben estar subidos al campus, por si les surgen dudas respecto al manejo de la plataforma, para que puedan tener esa herramienta y poder resolver lo que se presente. Bueno, como les dije, la primera semana va a haber charlas con docentes, respecto a diversos temas, el contenido de cada día se va a ir habilitando en el campus, es decir, hoy yo puedo ver lo que voy a hacer en el día de hoy, las actividades de mañana se van a habilitar mañana y así sucesivamente. ¿Qué más voy a aclarar? Bueno, veía que algunos preguntaban respecto a que duraban pendientes todavía. Tengan en cuenta que este año hubo una gran cantidad de inscritos en la universidad y el área de ingreso no está dando abasto a poder habilitar a todos. O sea, en algún momento los van a habilitar, pero esto está llevando tiempo. No se preocupen, todavía figuran pendientes porque eso no les va a impedir nada. Ustedes van a poder hacer el uso de ingreso y luego se van a poder anotar en las materias. Lo que no van a poder hacer es inscribirse a las materias por el SIU Guaraní, porque para eso tienen que estar dados de alta en el sistema. Y si les figuran pendientes no van a poder entrar al SIU. Pero lo que va a habilitar la facultad es un formulario de Google y ahí van a poner sus datos y a las materias que se quieran inscribir. Una vez que se los habilita desde la universidad y dejan de estar pendientes que puedan tener acceso al SIU, ahí se inscribirán a las materias formalmente. Pero mientras tanto van a poder empezar a cruzar, van a poder inscribirse, no va a haber ningún problema. Paciencia porque puede demorar como una semana más, como dos meses más. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que decía Julia, tengan en cuenta que si tienen dudas nos pueden venir a consultar a los tutores o también tienen los distintos mails de las distintas áreas de la facultad. Si tienen una duda, no manden mail a todas las áreas, porque la idea es que todas las áreas tienen como muchas consultas en esta época. Entonces, tratemos de de última preguntar a los tutores, mirá, me pasa esto, y nosotros los vamos a poder saber derivar a qué área es mejor que se comuniquen, ya sea división alumnos, secretaría académica, donde sea. ¿Qué más? Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar un poquito de lo que es el campus, para que vayamos familiarizándonos. No sé si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere presentarse antes de arrancar con este recorrido, o contar qué les pareció un poco. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Perdón. Yo en el campus estoy en el grupo, estaría yo, porque mi apellido empieza con T, pero en el grupo de chat del campus aparezco en el grupo 1. ¿En qué carrera estás, Lucía? En la arquitectura. Bien, y estarías en este grupo, pero en el chat apareces en el grupo 1. Bien, lo voy a anotar, porque capaz que al momento de cargar los grupos y demás hubo algún error, y después lo vamos viendo, pero no importa, quédate acá si estás en este grupo. Lucía está bueno acá. Listo. ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Alguien quería hablar y se cortó? Disculpa, ¿puedo hablar yo? Sí. ¿Cómo está? Yo quiero ir a trabajar. ¿Queda esto grabado de alguna forma? ¿Lo puedo ver cuando termino? Sí, eso me faltó aclarar. Las clases las vamos a grabar todas y las vamos a subir al campus. No sé si hoy, pero por ahí ya mañana van a estar subidas. Tanto la de hoy como la de toda la semana. Así que los que tienen inconvenientes, no hay problema, lo vamos a subir para que lo puedan ver después. Bueno, gracias. No, de nada. Quiero saber si tengo que hacer el curso de ingreso o se me da por, digamos, se me considera la carrera ya universitaria. ¿Me podrás decir eso? Sí, mira, te comento. Este curso de ingreso, digamos que no tiene, no es, como muchos saben, no es un curso de ingreso eliminatorio, no es que determine si entras o no en la facultad, pero sí es un curso que está bueno hacerlo porque te introduce en lo que son nuestras carreras, que son proyectuales, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que es una ingeniería. Y aparte nos permite interiorizarnos en la vida universitaria y en conocer a nuestros compañeros, que eso es lo que nos parece muy importante. La verdad, en cuestiones, como decir, de capeles, no, tal vez no corresponde, no haría falta que lo hagas porque ya venís de otra carrera universitaria, pero me parece que sería muy enriquecedor si lo podés hacer porque te va a permitir empezar a relacionarte y demás porque es una carrera que van a trabajar mucho en grupo y después llega el momento de que viene la primer materia y tengo que armar grupo y no conozco a nadie, entonces capaz que el ingreso está bueno como para esto, para empezar a conocer gente y después cuando tengo que hacer grupo en la comisión me va a resultar mucho más fácil. así que mismo para interiorizarnos en lo que es lo proyectual y para que conozcas la semana que viene más que nada las distintas cátedras y poder elegir a qué cátedra anotarte, me parece que en ese sentido estaría bueno si podés hacerlo, ¿no? De todas maneras, nosotros, si tienen algún problema que no se pueden conectar, lo grabamos y lo subimos, como ya mencionamos. Perfecto. Listo, te agradezco mucho. Yo tengo una pregunta. Sí. Si podrías explicar de vuelta bien cómo es todo el tema del campus y del CIU. Más que nada el CIU. Bien. El CIU Bananín es como la plataforma en donde ustedes se van a inscribir a materias, se van a inscribir a exámenes, es algo que van a usar durante toda la carrera. El campus es más que nada para las cursadas. O sea, yo el campus lo uso para cursar, para subir los trabajos y demás. Bien. CIU es como la parte más formal en donde se suben las notas, se suben las cursadas aprobadas, los exámenes, me anoto exámenes, me anoto materia. ¿Qué pasa? Hay muchos de ustedes, como comentaba, que están pendientes. ¿Por qué? Porque la universidad todavía no llegó a darlos de alta a todos. Entonces, lo que no les va a permitir a los que tienen pendiente es acceder al CIU Guaraní todavía. Pero, no se tienen que preocupar, ¿por qué? Porque el curso de ingreso lo van a poder hacer igual y a la hora de inscribirse a las materias, si todavía figuran como pendiente, la facultad va a habilitar un formulario de Google que les va a preguntar los datos y a qué materias se quieren inscribir. Entonces, ustedes van a inscribirse por ahí y el día que se les hagan el CIU Guaraní, luego se inscribirán por ahí. Pero, mientras tanto, pueden empezar a cursar. Pero, ¿ese formulario no está disponible todavía? ¿O sí? No, todavía no. eso se va a habilitar cuando finalice el ingreso que se habilite la inscripción a cursadas. Una consulta, ¿qué fecha nos vamos a poder empezar a inscribir en las materias? Todavía no sé si se habilitó, déjame que me fijo por acá. 15 de marzo. Me parece que es el 15 de marzo. Sí, habían dicho el 15. Sí. Sí, creo que a partir del 15 de marzo va a ser de todas maneras la cursada de primer año inicia el 19 de abril. Entonces, respecto al campus, la apertura de las aulas va a ser en esa fecha para que lo tengan en cuenta. nos podemos empezar a inscribir a las materias a partir del 15, pero hasta el 19 del mes que viene no vamos a hacer nada, básicamente. Exacto, exacto. La cursada va a empezar el 19 de abril y ahí es donde se les van a habilitar las aulas. Porque, a ver, las aulas de cada materia existen porque quedaron del año pasado, pero para este nuevo año se van a habilitar a partir de esa fecha. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una consulta. Sí, decime. ¿Hay una inscripción anterior al 15 de marzo para prioridad por gente que trabaja o demás? ¿O es todo el 15 de marzo que empieza todas las inscripciones? ¿Vos me preguntás las inscripciones a las materias? Claro, No, con inscripción va a iniciar en esa fecha para todos. Después, obviamente que estas cuestiones de trabajo y eso se manejan. Por ejemplo, vos elegís anotarte en X materia. Si después se da que no quedaste en esa materia pero vos tenés inconvenientes con tema de horario por el trabajo o lo que sea, ahí te comunicas con nosotros los tutores pares y probablemente te derivemos a la secretaría académica y vos presentarás una nota donde dice que trabajás en ese horario o sea, es una nota del laburo y se te va a habilitar cursar en ese horario, digamos. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Hoy dijiste, hablaste sobre una clave que era tutores pares 2020 pero no entiendo. Esa clave es porque los tutores pares tenemos un aula en el campus, un aula virtual. Entonces, cuando ustedes vayan al aula de tutores pares, yo ahora les voy a mostrar en el campus, les va a pedir una clave de automatriculación para poder ingresar. Entonces, ahí tienen que completar con esa clase que es tutores pares 2020 con la T mayúscula y ya van a tener acceso al aula virtual de los tutores. Es una aula distinta a lo que es el ingreso. Este aula les va a servir durante todo el año para acompañar para la duda o lo que sea. ¿Muchas tutores pares 2020 todos juntos? Tutores pares 2020 todos juntos con la T mayúscula. Si quieren, la escribo acá en el chat para que la tengan. Perfecto, gracias. ¿Para qué era esa clave? Disculpa. Es para el aula virtual de tutores pares en el campus. Es una aula distinta al curso de ingreso y cuando quieran ingresar al aula les va a pedir esa clave de automatriculación y con eso ya van a poder ingresar. Les voy a dejar anotado en el chat también que les dije hace un ratito el mail de tutores pares que es tutorespares .fau este es el mail y el Instagram es tutorespares .fau Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más o quiere Tengo una duda yo. Sí. Sí, se me escucha. Sí, te escucho, no te veo. Ah, ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, había escuchado que el primer cuatrimestre iba a ser virtual y después iba a haber presencialidad. ¿Es cierto eso? Todavía no se sabe. Sí, el primer cuatrimestre va a ser virtual eso eso sí respecto al segundo cuatrimestre todo puede ser puede ser que se vuelva puede ser que no eso se va a ir viendo con el correr del tiempo pero hasta el momento sabemos que el primer cuatrimestre sí es virtual. Bueno, gracias. Yo tengo yo tengo una duda no sé si se me escucha Sí, radio Ahí está con lo del tema del CIU porque estoy tratando de recuperar la contaseña porque me olvidé y cuando estoy tratando que me dice para poner el número de DNI me dice el número de documento inválido o sea, es a quién puedo consultarle como para ver si eso es un error o qué pasó. ¿A vos ya te dieron de alta en universidad los papeles o figuras pendiente todavía? No, figuran pendiente todavía. Entonces por eso no te va a dejar ingresar todavía al CIU porque quiere decir que todavía no dieron de alta ese DNI como que no existe para el sistema todavía. Ah, listo, listo. Entonces una vez que ellos te habiliten ahí vas a poder ingresar. De todas maneras momentáneamente vos podés desarrollar las actividades con normalidad porque el CIU es después para inscribirse a materias a exámenes y demás que por ahora no lo necesitas. Ahí está. Listo, listo. Muchas gracias. Nada de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? A ver, acá preguntan por el chat. Yo fui no me ando en mi persona pero quisiera saber cuándo nos van a decir cuántas materias vamos a tener y cuáles. Las materias las van a presentar la semana que viene los docentes en este mismo horario en lugar de a las 14 horas digamos en lugar de tener las charlas sobre ciudadanía universitaria y demás van a presentar los docentes en las materias. Después de si esas materias vamos a tener que anotarnos una sola vez en todo el año o... Mira, en la carrera de arquitectura la mayoría de las materias son si no me equivoco hasta el último año que hay algunas cuatrimestrales. Así que ustedes se van a tener que anotar una vez al año en las materias y cursarán ya todo el año. Bueno, eso es lo importante de llevar al día la carrera y tener en cuenta eso porque no es que bueno, me fue mal la curso de cuadrimestral que viene. No, nosotros son materias anuales si me va mal en la materia tengo que volver a repetir el año que viene. Entonces eso va atrasando bastante. Pero no se preocupen, a ver, lo importante es que ustedes vayan disfrutando el proceso que si puedo hacer todas las materias las hago, si tengo que hacer la mitad de las materias porque trabajo o porque no me dan los tiempos o porque es hasta donde yo considero que llego, está bien también, no hay un número X de tiempo de lo que uno tiene que tardar en hacer la carrera. A ver, sí, la carrera dura seis años pero a ver, por ejemplo, yo ya estoy por mi octavo año y no es por una cuestión de, a mí me empezaron a surgir laburos y demás entonces fui diciendo bueno, hago un poco menos de materias, laburo también y uno lo va haciendo así que no se preocupen por eso. Lo que tienen que aprender es a manejar los tiempos y decir bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? A veces es mejor hacer menos materias y poder aprovechar y aprender lo que corresponde de cada una que hacer todas las materias y no dar abasto y no poder aprovechar cada una al 100%, ¿no? Pero bueno, eso es lo que cada uno le va surgiendo. Yo hice toda mi carrera los primeros cinco años al día, al pie y después el último año bueno, me empezaron a surgir otras cosas a las que di prioridad y estoy a punto de recibirme. O sea, no creen que no se llega, se llega de cualquier manera lo importante es tener ganas que les gusten, que lo disfruten y demás, digamos. A ver, a ver, a ver, un poquito más. Sepan, disculpad, pero la verdad es que no le doy tanto, como que me cuesta acostumbrarme al chat, como que prefiero si me hacen las preguntas oral, pero bueno, voy a tratar de ir viendo un poquito. Sí, no sé qué está hablando. Agustín. No me quedó del todo claro el tema de los tutores pares. Tengo acá el campus abierto y no sé dónde tengo que ingresar exactamente. Bien, a ver, déjame ver. Yo te voy a pasar, voy a pasar al chat el link del aula de tutores pares para que puedan ingresar todos. Déjame que la busco. Una vez que les paso el link, les va a aparecer el aula de tutores pares, pero les va a pedir la clave de automatriculación que sea que les pasé. Tutores pares, no me acuerdo cómo era ya, pero la puse en el chat. A mí no me la acepta la clave. Tutores pares 2020 con la T mayúscula pusiste y no me la acepta. ¿No? A ver, lo para que pruebe alguien más y si es un problema general vemos cómo lo solucionamos. Acá alguien pone que falta el punto. ¿Es con un punto la clave? ¿Quién comentó? Sebastián Sánchez pudiste entrar con la clave con un punto. Es con el punto. Ah, entonces la mando de vuelta. Tutores pares 2020 punto, ¿no? Ah, punto. 2020, claro. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Alguien? ¿Alguien alguna pregunta más? Acá hay una en el campus. Quería saber si las materias pueden llegar a darlas en un mismo día y horario o están pensadas para que no se mezclen. ¿En general no se superponen las materias? Hay algunos casos en los que sí y ahí va el criterio de ustedes de elegir cuál deciden cursar en cada horario. Pero, por ejemplo, martes y viernes van a tener introducción al diseño, que es una cátedra a la mañana, una a la tarde, una a la noche, así que no hay chance de que se superpongan. Después, introducción a la comunicación visual va a ser lunes y miércoles, si no me equivoco, a la mañana o a la noche. Creo que la de la mañana, creo que historia, introducción a la comunicación visual se superpone en los miércoles, hay una historia que es a la mañana y una que es a la noche, así que ahí van a tener que ver cuál eligen de historia y cuál de introducción a la comunicación visual, pero van a poder hacer ambas materias, nada más que van a tener que elegir una cátedra u otra, digamos. Por ejemplo, no sé, elijo cursar visual a la mañana e historia la hago a la noche, o viceversa. Y después, introducción a las construcciones, si no me equivoco. Historia que debía hacer, perdón. Historia, me parece, no estoy segura en este momento, lo van a poder encontrar después en el campus o lo van a aclarar los profesores la semana que viene, pero tengo entendido que el año pasado era los miércoles, o a la mañana o a la noche, si no me equivoco. Pero ya les digo, esto lo van a aclarar bien los profesores la semana que viene, ya sea si hubo cambios o demás, pero en general suelen ser siempre los mismos los horarios. Y después van a tener matemática, van a tener construcciones, construcciones suelen ser los jueves, a la mañana o a la noche. Matemática, no recuerdo el año pasado, pero me parece que es los jueves a la tarde. En ese sentido, quédense tranquilos que no suelen superponerse las materias. Solo en algunos casos, que bueno, es cuestión de elegir una cátedra u otra, pero nada. ¿Van a pasar los horarios las materias? Sí, ya debe estar subido, bueno, ya acá mencionan que en el Instagram del Centro de Estudiantes está, también en los canales de la facultad, en el campus probablemente lo subamos después. ¿Alguno más? ¿Alguna duda? Yo tengo alguna duda. Sí, no sé. A ver si tengo las cosas claras. Esta semana vamos a tener que iniciar las charlas a las 2 de la tarde, después 4 y media cambiamos a esta, hasta las 6 sería. Exacto, sí. ¿La semana que viene solamente vamos a tener estas reuniones entonces? No, la semana que viene también van a empezar, pero van a hacer la presentación de los docentes de las distintas cátedras. O sea, en lugar de tener las charlas como van a tener esta semana, van a tener esas presentaciones que les van a contar sobre qué se hacen las materias, en qué consisten, los horarios, los días y demás. No, listo, muchas gracias. No, no hay nada. Mica, consulta. Nosotros en las materias entonces nos vamos a poder inscribir a partir del 15, pero ¿de qué manera? ¿Por el campus? No, lo que va a generar la facultad es, el campus no le sirve para inscribirse en materias. En el campus van a acceder a las aulas virtuales de las materias para cursar, pero la inscripción usualmente se hace por el CIU guaraní. En este caso hay muchos que figuran como pendientes en la inscripción, entonces todavía no pueden acceder al CIU. Entonces lo que va a dar la facultad es un formulario de Google y se van a inscribir por ahí, completando sus datos y qué materias eligen. Eso después lo vamos a subir al campus para que puedan acceder y anotarse a partir del día 15 de marzo va a estar disponible ese formulario. Ah, ok. Genial. Gracias. Las aulas de las materias en el campus van a estar habilitadas cuando inicien las cursadas, que esto es en abril. Ok. Listo. Yo tengo una pregunta. A mí me deja entrar el CIU, estoy validada hace bastante ya, y cuando pongo inscripción a las materias, aparecen todas las materias de la carrera. Sí. ¿Ya puedo inscribirme ahora? ¿Yo? No, en realidad la idea es que primero que esperes a la semana que viene para conocer las materias, y después, no, en realidad va a ser a partir del 15 de marzo la inscripción. Y no sé si lo voy a consultar, pero creo que por más que ya tengas habilitado el CIU, te vas a tener que inscribir igual por el formulario. Ah, está bien. O sea, probablemente si vos ya estás habilitada, puedas anotarte tanto en los formularios como en el CIU, pero para que, como la mayoría se van a anotar por el formulario, para que quede todo concentrado ahí, digamos. Igual eso lo voy a consultar y mañana les digo bien. Bien, perfecto, gracias. De nada. El tema del formulario, ¿nos lo van a avisar por los grupos de WhatsApp del hormiguero o por el campus? Si para por el campus, ¿en qué parte del campus estaría? A ver, en realidad el hormiguero es el centro de estudiantes, pero toda la información oficial va a estar en las páginas de la facultad, ya sea en el campus o en la página web de la universidad. Usualmente el formulario, perdón, el centro de estudiantes aporta también información, pero siempre lo oficial va a estar en los sitios de la facultad, ¿sí? Así que ese formulario va a estar subido al campus a partir del día 15 de marzo, habilitado. Y más o menos, ¿por qué sección o por qué lados o cuándo más nos van a informar eso? En otra charla más adelante, ¿no? Yo voy a averiguar, probablemente esté en el aula del curso de ingreso, se lo subamos como un apartado en ese aula, pero les vamos a aclarar bien exactamente en dónde va a estar en los próximos días. Hola, buenísimo, gracias. No, de nada. Hola, te hago una pregunta. Sí. Las materias nos tenemos que inscribir a partir del 15 de marzo, digo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya sabiendo que falta tiempo para eso, ¿qué es lo que deberíamos priorizar nosotros en esta etapa del curso de ingreso? ¿Conectarnos todos los días a las 2? Claro. ¿Qué media? Exacto. La idea es que en estas dos semanas ustedes realicen el curso de ingreso y se conecten todos los días, desde las 2 y después a las 4 y media, acá en las comisiones. Eso es un primer ejercicio. Ustedes van a tener que estar en las charlas que les van a dar a las 2 de la tarde, tomar nota al respecto, porque después con lo que vayan recopilando día a día y lo que charlemos en las comisiones, van a tener que realizar una actividad, que ahora se las voy a explicar cuando vayamos al campus, en grupos de 6 personas. Entonces la idea es que ustedes, durante estas semanas, vengan a las charlas, tanto las de las 2 de la tarde como las de las 4 y media, y que luego resuelvan la actividad y le entreguen, que después les voy a decir bien la fecha, pero creo que se entrega el miércoles que viene. ¿Sí? Ah, o sea que... Eso es para ahora. Hay que ir tomando nota del material teórico que se vaya hablando. Exacto, sí. Sí, sí. A ver, no se va a explicar ningún contenido en relación específico a la carrera, digamos, pero sí lo que vamos a hablar son cosas de ciudadanía universitaria, cosas de cómo funciona la carrera, cuestiones de técnicas de estudio y demás. Que eso les va a permitir realizar la actividad. Entonces la idea es que puedan ir tomando nota de eso y resolver la actividad para la semana que viene, una vez que hayan tenido todas las charlas, y en eso básicamente consiste lo que es el curso de ingreso. Después, ya en abril iniciarán con lo que son todas las materias en las aulas de cada materia en el campus. Claro, yo vi que en el campus de ingreso dice ahí la actividad. O sea, si quisiéramos, podríamos empezar a hacerla ahora o no. Claro, lo que pasa es que la actividad se va haciendo con información de lo que voy juntando día a día. Ustedes ya desde hoy, si tomaron nota acerca de algo, pero más específicamente lo que empecemos a hacer mañana, que ya empezamos con las temáticas de ciudadanía universitaria y demás, ya obvio que pueden arrancar a partir de mañana a hacer la actividad. Ah, la actividad consta prácticamente de cómo se maneja la facultad académicamente, laboralmente. Claro, la actividad van a tener que, va a ser como una recopilación de todas las notas que tomen estos días, de los distintos temas. Un día va a ser de vía universitaria, otro día va a ser de técnicas de estudio y demás. Entonces, ustedes van tomando apuntes y después hacen como una síntesis en lo que es la infografía, que ahora les voy a explicar en qué consiste y demás. Ah, menos mal. Entonces, tiene como una guía la actividad para poder ir desarrollando el contenido que tenemos que ir haciendo para poder... Sí, claro, sí. Igualmente, no es ningún contenido específico más que lo que se hace en las teóricas. Entonces, la guía, digamos, es esa. Ustedes van a las teóricas, escuchan lo que se habla, van tomando apuntes, y a partir de eso van a hacer una especie de panel síntesis de todo lo trabajado. Ahora, cuando vamos al campus, voy a explicar más en detalle en qué consiste y terminamos de evacuar las dudas de cómo se realiza lo que quieren. Ah, ahí estamos. Yo te pregunto porque vengo de hace un año, del séptimo año de escuela técnica, escuela profesionalizante, y para mí es un mundo totalmente nuevo cómo se maneja la facultad con cómo se maneja una secundaria. Claro, sí, sí, obviamente, sí. Por eso la idea es que está el ingreso para que se vayan como acostumbrando a cómo se maneja y demás. Después, a ver, cuando ustedes empiecen con las cátedras, con las actividades que realizan en cada materia, ahí sí van a hacer actividades más específicas, con consignas que van a tener que ir desarrollando. En este caso, la consigna es un poco más libre, ¿no? Es que puedan realizar una síntesis de todo lo hablado esta semana en dos paneles que después les voy a comentar los tamaños que van a tener y demás. No es que hay X contenidos que hay que desarrollar, sino que lo que tienen que desarrollar son los contenidos que se dan en las charlas. Es más libre, digamos. Sí, sí, algo entiendo, más o menos. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. No sé si tienen más dudas o quieren que empecemos, paso a lo que es el campus y hacemos... Yo tengo una pregunta. Te quería preguntar de cuándo nos vas a decir con, tipo, nuestras parejas. Ustedes van a estar en grupos de A6 que se van a generar automáticamente por sistema y probablemente mañana suben todos esos grupos. Así que ya mañana van a saber con quién van a trabajar. ¿Y los grupos van a estar ahí en el campus? Sí, seguramente los subamos en cada comisión. Ah, bien. Mañana les decimos bien, pero van a estar subidos en cada comisión probablemente. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Yo tengo alguna duda. Sí. Yo ya estoy validada y tengo acceso al CIU. Me aparecen todas las materias menos las introductorias, digamos, que son las de primero. ¿Eso es porque no nos vamos a inscribir por el CIU? ¿O porque todavía no están disponibles? Todavía no están disponibles las inscripciones. Lo que vas a tener que hacer es, como le decía a la otra de las chicas, es inscribirte por el formulario que les va a dar la facultad a través del aula virtual, que eso va a estar disponible, el formulario, a partir del 15 de marzo. Y después, cuando se habilite el CIU, ahí te vas a poder anotar. Bien, listo. Gracias. No, de nada. Otra pregunta. Le quería hacer una pregunta. Sí. Con el tema de las materias, las troncales, ¿cuáles serían de la carrera? Las materias troncales, esto se los van a explicar mejor los docentes la semana que viene, que les van a decir qué materias son y en qué consisten, pero las troncales son diseño arquitectónico, en su caso sería introducción al diseño arquitectónico, y comunicación visual. Esas son las dos troncales de la carrera. Ah, perfecto. ¿Y con el tema de las troncales? Perdón. ¿Cómo? Si me repite las materias, ¿qué eran troncales? Diseño arquitectónico y comunicación visual. Y con el tema del trabajo este que se va a hacer, da seis personas. Cada uno hace una lámina o una entre seis, no sé cómo será. Ahora en el caso de vos está la consigna y voy a explicar en detalle cómo se resuelve. Bueno, dale, gracias. Paso a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. Bien. Voy a empezar primero. Vamos a hacer como un recorrido general por el campus, por si alguno tiene dudas. Bueno, esta es la página principal. Acá arriba desaparece su usuario, digamos. Como ven, si yo entro, tengo lo que es mi perfil. La idea es que todos puedan entrar a su perfil y editarlo, personalizarlo, como para que ya les quede para toda la carrera. Ponerle una foto, como para que los profesores muchas veces tienen tantos alumnos que es más fácil identificarlos por una cara que por el apellido o por el nombre. Entonces, está bueno que todos puedan tener todos los datos completos, su email, su foto y demás. Y ya es algo que les va a quedar durante toda la carrera. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora voy a ir más específicamente a lo que es el aula del curso de ingreso, que tiene que aparecer así. Ustedes van a ingresar. Una pregunta. Yo tengo otro número de teléfono. ¿Cómo hago para cambiar? Porque yo ya me fijé y la verdad no aparecía ninguna opción, o por eso no lo vi, para cambiar el número de teléfono que tengo en el campus. ¿Eso en el campus? Acá arriba te aparece tu número de teléfono, a mí me aparece mi número de teléfono, pero yo tengo otro. A ver, a ver. ¿Probaste en donde dice editar perfil? Sí, y la verdad que yo no vi ninguna. Porque yo, porque, por ejemplo, yo no lo tengo cargado mi número de teléfono, no tengo. Creo que sí. Igualmente, a ver, hay algunas cosas que no son tan indispensables. Por ahí el teléfono, mientras lo tengas, después queda registrado a través de tu inscripción. Pero sí lo importante es que por lo menos esté su nombre, su email y su foto, digamos, como para que se los pueda identificar. Bueno, voy a pasar a lo que es el aula del ingreso. No, de nada. Paso a lo que es el aula del ingreso. Ya muchos deben haber entrado. Bueno, hay una especie de presentación por acá. Acá hay un sector que es avisos, que todo lo importante, lo que querramos comunicarles, lo vamos a ir subiendo acá. Acá, en este caso, bueno, tuvieron el aviso de la charla de presentación con el link de Webex. Y después van a encontrar este sector del solapa, que es lo importante. Acá voy a ingresar primero a la semana 1, que es donde van a ir apareciendo las actividades del día a día. Entonces, acá tenemos semana 1, lunes 1 de marzo, que es hoy, y tenemos lo que vamos a desarrollar en este día. Con todos los datos y demás. Bueno, acá, en que aparece martes 2 de marzo, a ustedes no sé si todavía les aparece, porque probablemente se les habilite mañana. A mí me aparece porque estoy en un rol distinto, que es de tutora. Entonces, yo puedo ver lo que se va a hacer todos los días. Igualmente, creo que ustedes, capaz que lo del martes 2 de marzo ya lo pueden ver. Ah, no, todavía no lo tienen habilitado. Bueno, esto es lo que les va a aparecer mañana y es lo que vamos a hacer en la clase de mañana. Entonces, ahí, día por día, se les van a ir habilitando esas solapas. Lo mismo con la semana 2. En la semana 2 ingresan. Y, bueno, acá me aparece porque estoy en otro rol, pero a ustedes todo esto se les va a ir habilitando a medida que llegue cada día. Y van a encontrar la actividad, la guía de lo que vamos a hacer cada día. Después tenemos... ¿Traba una consulta? Sí. Para entrar en la primera parte de las clases, que sería, por ejemplo, lo que hicimos de 2 a 4 y media, ¿vamos a usar el mismo link que usamos antes o se va a ir cargando todos los días un link distinto? Lo mismo con estas clases. ¿Va a ser el mismo link o va a ser link distinto? A ver, para las clases de las comisiones, o sea, para esta clase va a ser siempre el mismo link. Para los encuentros de las 2 de la tarde, les va a aparecer el link en cada día. Por ejemplo, hoy en semana 1, lunes 1 de marzo, les va a aparecer el link. En la actividad de mañana les va a aparecer martes 2 de marzo con su correspondiente link. Y así sucesivamente. Pero para las comisiones, usamos siempre el mismo. Muchas gracias. Señorita, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí. Sí, gracias. Lo que pasa es que hoy día yo pude usar ese link a las 2, pero para la Dorita, la clase de Dorita, no he podido ingresar con ese link. He tenido que mandar un Gmail y ellos me tuvieron que mandar otro link para poder ingresar a esta clase. Claro, porque para la clase de esta hora, en las comisiones, la de las 4 y media, es otro link que lo podés encontrar acá. Mirá, te muestro en la pantalla, en donde dice comisiones de trabajo en el campus. Ingresas ahí, y dependiendo, vos sos de arquitectura, ¿verdad? Porque estás en esta comisión. Uy, bueno, salió todo un error. Tienes que venir a la comisión 2, que es en la que estás vos, y acá te aparece el link para la clase de las 4 y media. Ah, ya, señorita, muchas gracias. Nada de nada. Entonces, para esta clase, vamos a usar siempre este link, y para la de las 2, les va a ir apareciendo día a día en la semana. Hacen clic en semana, buscan el día que es, y ahí va a aparecer el link. Estaba acá. Esto que dice acreditación competencias model, que no deben entender nada qué es. Bueno, model es la plataforma del campus de la facultad. Entonces, la idea es que esto es una serie de tutoriales, de actividades, para que ustedes vayan realizando, y vayan dando acá como realizada, cuando las van haciendo, que les explica cómo funciona el campus. Cosas más específicas, funciones que van a usar más adelante, o demás. Acá van a encontrar todo. Por ejemplo, dice, tutorial, hoy que hablábamos de cómo editar el perfil. Dice, tutorial, edición de perfil, competencia de acceso, y procesos de identificación personal. Entonces, si tengo duda de cómo puedo editar mi perfil, vengo acá y abro esto, que no sé si lo abrirá o lo descargará. Una pregunta, ¿esas actividades son obligatorias o es si no entendés algo? Y la idea es que las realicen porque es el momento que tienen para aprender a usar la plataforma del campus, porque después, no sé, va a llegar el momento en el que tengan que subir la tarea. Y, ay, ¿cómo subo la tarea? Y capaz que, si ustedes hacen esta serie de tutoriales, ya van a saber cómo funciona, ¿no? Entonces, ahí lo abrí, no sé si lo están viendo, que son una serie de videos tutoriales en YouTube. Entonces, no es que es algo obligatorio, nada es obligatorio, pero la idea es que lo puedan realizar como para aprender cómo se maneja, ¿no? Gracias. No, de nada. Se me cerró, así que voy a volver a dónde estaba. Bueno, eso es respecto al campus, para poder aprender cómo funciona. Después también hay otra solapa que es links de interés. Acá lo que van a encontrar son, bueno, muy importante, la página de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la página de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es donde van a encontrar toda la información oficial, además del campus y demás. También la FAUD tiene un Instagram, que por ahí a veces es práctico, porque uno maneja más esa plataforma, y mientras estoy en Instagram vi justo que subió algo la Facu, así que para el día a día me parece que también está bueno tenerlo. Y acá lo que les decía, todos los contactos de lo que es la FAUD. Son un montón de áreas, y ahí la importancia que decía Julia, de que si tengo una duda, no mandar a todas las áreas. Preferible de última, que nos escriben los tutores respecto a la consulta que tienen, y nosotros vamos a saber derivarlos, ya sea al departamento de alumnos, a la Secretaría Académica, a donde sea, ¿sí? Pero ante cualquier duda, acá tienen todos los mails que pueden llegar a necesitar. Sigo avanzando. Después tenemos las comisiones de trabajo, que bueno, ya deben haber ingresado acá para poder ingresar a las reuniones. Voy a ir a este sector. Bueno, acá van a encontrar el link a la reunión de las comisiones de todos los días. Bueno, y acá ven que el fenómeno integrante es la comisión 2, ahí es el listado de donde figuran ustedes en esta comisión. Y acá, como van a poder ver, les aparece algo que se llama FURA presentación, comisión 2, que acá van a tener que realizar una tarea. Cada uno de ustedes va a tener que hacer una publicación en este foro presentándose, diciendo cómo se llaman, de dónde vienen, cuántos años tienen, qué expectativas tienen para la carrera, o lo que consideren que quieren compartir con los demás. Así que está bueno, y es una manera de poder conocernos entre todos, ya que a veces, por ejemplo, en las clases, como somos tantos, capaz que no se puede ir tan en detalle para conocer a cada uno. Bueno, ahí, todo y podemos leer quiénes van a ser nuestros compañeros, ¿sí? Me parece que eso está bueno, y así que les pido que todos, cuando termine la clase, vayan al foro y se presenten. Bueno, brevemente, no sé, como les dije, yo soy Miquel Hernández, tengo 26 años, estudié arquitectura, estoy en sexto año, bueno, ustedes digan, no sé, soy fulanito, vengo de Tres Arroyos, tengo tantos años, terminé el colegio el año pasado, o no, tengo 40 años y hoy decidí iniciar esta carrera, y está buenísimo también, entonces, para que nos vayamos conociendo, ¿no? Sigo avanzando. Así que, eso anótenselo, como tarea del día, ir al foro y realizar esta breve presentación de cada uno, ¿sí? Seguimos avanzando y aparece otra solapa, que es trabajo colaborativo, y esto es lo que les comentaba de la actividad que van a hacer en grupo. Entonces, acá está bien específica la consigna, dice, distribuidos en equipos, van a ser equipos de seis, que van a ser organizados de manera aleatoria, y los van a conocer mañana, deberán realizar un trabajo colaborativo expresado en una infografía, acerca de las temáticas desarrolladas en el curso. A ver, ¿qué es una infografía? Se preguntan a muchos. Es resumir, a través de una lámina que contenga textos e imágenes, hacer una breve síntesis de todo lo que se hable en el ingreso. Quiero hacer una aclaración acá, y teniendo en cuenta que estamos en una carrera proyectual, como es arquitectura, donde vamos a comunicar mucho a través de imágenes, está bueno que ustedes puedan empezar a experimentar eso, y que la infografía, que haya más peso de lo que es lo gráfico que lo escrito. Obviamente que pueden escribir lo que quieran también, pero tratemos de usar imágenes también, ¿sí? Ya sea que quieran hacer dibujos, ya sea que quieran bajar imágenes de algún lugar, lo que ustedes consideran necesario, pero empezar a meter esto de la idea de lo proyectual y de comunicar a través de imágenes, me parece que está muy bueno, porque es algo que va a estar presente en toda nuestra carrera. Entonces, ustedes van a tener que hacer estas dos láminas, que van a ser una lámina destinada a las temáticas que se hablen en la semana 1, y otra lámina que va a estar destinada a lo que se hable en la semana 2. O sea, la primera lámina va a ser más de lo que es técnicas de estudios, ciudadanía universitaria y demás, y la segunda lámina va a ser más específico de las materias y la carrera y qué expectativas tengo, también puedo comentar y demás. Acá dice, el trabajo se compondrá por dos láminas, en la primera se deberán desarrollar conceptos y reflexiones sobre la universidad argentina en general, particularmente nuestra universidad y facultad. En la segunda lámina se deberá elaborar conceptualmente una definición de la disciplina que abarca la carrera que han elegido y aspectos, valores o dimensiones que sustentaron esa elección. O sea, preguntar un poco de por qué eligieron esta carrera, en qué consiste, y reflexiones al respecto. Bueno, acá está toda la modalidad, que es grupal, es obligatorio, el soporte es digital, o sea, van a ser dos láminas, tamaño A2, ¿por qué les pedimos tamaño A2? Porque es lo que va a encajar bien en el formato de la pantalla, y ya que estamos en esto de la virtualidad, adecuamos las láminas a lo digital. Entonces van a ser dos láminas digitales en A2, pueden ser archivo JPG o PNG, lo que ustedes prefieran, y van a tener que tener orientación horizontal, y van a tener que contar con un rótulo que indique nombre y apellido de cada uno de los integrantes, con sus DNIs, a qué carrera pertenecen, y en qué comisión están. El día de la entrega van a tener hasta el miércoles que viene, a las 23 y 59. Así que ese es el límite que tienen para entregar la infografía, y ahora les voy a, que la van a entregar acá, en donde dice, ven un link que se llama Trabajo colaborativo, comisión 2, ahí es donde van a tener que subir las imágenes de las dos láminas. ¿Una sola persona la entrega? Perdón, es que no escuché recién. Sí, respecto a eso, eligen en el grupo una persona, un representante, y esa persona lo entrega, pero lo que sí, la lámina tiene que tener el nombre de todos los integrantes. Bueno. Bien, bueno, la entrega va a ser en ese link del aula virtual, y lo que vamos a hacer el viernes 12 de marzo, a las 14 horas, o sea, el viernes que viene, nos vamos a reunir a las 4 y media, o sea, no van a tener una charla a las 2 y después a las 4 y media, directamente nos vamos a juntar a las 2 de la tarde en las comisiones, porque va a ser como una especie de cierre del curso. Esto solamente, no este viernes de esta semana, sino que el viernes de la segunda semana. Ahí, el viernes 12 de marzo, a las 14 horas, nos juntamos a las comisiones, y lo que vamos a hacer es una exposición de esas láminas, o sea, yo voy a ver todos los trabajos que hagan ustedes, voy a seleccionar las 10 que me parece que están más completas, o 10 que me parezcan como para exponer, y la idea es que podamos charlar al respecto, si ustedes se animan, los que hayan realizado esa lámina, comentar un poco que realizaron y demás, y poder hacer como un cierre de lo que fueron las 2 semanas. Bueno. Tengo una duda. Sí. Bueno, nada, primero que nada, aclarar esta parte de la presentación sería la típica presentación oral sobre el trabajo que fue efectuado durante 2 semanas, ¿no? Exacto, sí, sí, la idea es charlar un poco, no vamos a mostrar todas, o sea, no todos los grupos van a mostrar la lámina que hicieron, porque somos un montón, pero sí, yo voy a elegir, por ejemplo, 10 grupos, y estaría bueno que si se animan puedan contar qué hicieron en la lámina, qué desarrollaron, digamos. Perfecto. Y el tema de los grupos, ¿sería un grupo de 6 estudiantes, más o menos, por comisión, o se pueden mezclar las 2 comisiones? No, siempre vamos a trabajar dentro de la comisión y se van a armar grupos dentro de esta comisión aleatorios de 6 personas. No pueden, por una cuestión de organización que si no se hace mucho lío, no pueden elegir con quién van a trabajar, así que se va a tocar con 5 personas más aleatoriamente, siempre de esta comisión. después cuando empiecen a cursar ahí sí, cada uno organiza con quién elige hacer las actividades y demás, pero el ingreso al ser tantos vamos a trabajar con esta modalidad para que fluya más rápido todo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, voy a entrar acá en donde van a tener que entregar la actividad la semana que viene como para que vean. Acá les va a aparecer esto. Y, bueno, en realidad a mí me aparece según el rol que tengo que es el de tutor, entonces me aparece como para calificar las entregas, a ustedes les va a aparecer como para subir las entregas. Entonces acá les va a aparecer un botón que diga subir entrega y ahí van a poder subir las imágenes, ¿sí? ¿Qué más? Volvamos al curso de ingreso FAO y me quedó una solapa que es el recurso no sé si ya lo mostré. Bueno, con paciencia porque bueno, no quiere cargar el recurso. Bueno, pero creo que ya les mostré era todo lo de los... Ah, no, acá está. Ah, era esto que les comentaba. En la solapa recursero van a poder encontrar links de descarga de la aplicación WebEx, los que tenían dudas que por ahí tenían problemas con el audio no sabían cómo se activa además. Acá tienen un instructivo de cómo funciona la sala si quieren interiorizarse más. También van a encontrar videos tutoriales sobre el campus, sobre cómo se maneja, etcétera, etcétera. Y bueno, la mesa de ayuda a estudiantes UNMP y un montón de cosas que les puede servir. Aplicaciones que pueden utilizar durante la carrera que es la plataforma Miró, el Camp Scanner. Son distintas herramientas que le van a servir durante la carrera. Así que acá pueden encontrar una serie de esas cosas. Bueno, está en la división de recursos. ¿Cómo era? Recursero. Está en la sección de recursos. Sí. Joya. Tengo otra duda. Sí. Ya sé. Pero, en el primer año vamos a tener que graficar digitalmente con aplicaciones como AutoCAD o demás o reciben más avanzada la carrera. Sí. Usualmente antes, por ahí, el primer año se trabajaba más gráfico y a lo digital se parecía más a mano, digamos, y lo digital era más en el segundo año. Pero bueno, como saben, va avanzando todo lo que es la tecnología y la idea es que aprendan a manejar los programas lo que es posible. En cada cátedra se les va a ir dando ayuda al respecto. Y más que nada en esta cuestión de virtualidad en donde todo es digital. Pero a ver, no se sientan, a ver, si no saben manejar algún programa o demás, la idea es que lo vayan aprendiendo. no es que tenés que hacer un plano y sí o sí lo tenés que hacer con la compu. A vos se te va a dar la opción, lo podés hacer a mano, lo podés hacer en compu, como a vos te resulte más cómodo y lo vas a ir aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Muchas veces también el centro de estudiantes da cursos sobre cómo usar Autocad o distintos programas, pero bueno, nada. La idea es que sí, a partir del primero ya empiecen a incorporar los programas tecnológicos porque son los que los van a acompañar toda la carrera, pero bueno, van a ir empezando de a poco eso. Y en el caso de que no se utilicen aplicaciones así en formato digital, ¿tenemos que hacer los diseños, si tenemos que hacer algún diseño en formato papel, en formato físico? Y mandar por... Sí, eso después les va a explicar más específicamente cada cátedra qué es, cuáles son las consignas y de qué manera lo tienen que realizar. Eso va de la mano de lo que prefiera cada cátedra, no es que se hace todo a mano o se hace todo digital. Eso lo va decidiendo cada cátedra. Pero sí, si vos tenés que hacer algo digital, algo a mano, la idea es que vos lo haces en formato papel y capaz después lo escaneás o mandás una foto o demás. Y si es digital, bueno, lo enviarás a través de PDF, de imagen. pero bueno, eso se lo va a hacer como que queda al criterio de cada cátedra y también en general las cátedras les dan libertad para que también quede al criterio de cada uno de ustedes que consideran con qué tienen más facilidad, digamos. Sí, bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Hola, te hago una consulta. Sí. Hola. Sí. ¿Qué aplicaciones recomendás vos para hacer el trabajo? Miren, la verdad es que en este caso el ingreso hay, me estoy acoplando alguien, voy a silenciar, no sé, silenciar, no sé. A ver, ahí está, creo, ¿no? Bueno, te decía, para esta parte del ingreso queda a criterio de ustedes cómo quieren realizarlo. Si quieren hacerlo a mano, lo pueden hacer a mano y después lo escanean. Yo creo que a mi criterio por ahí como lo van a hacer en grupo y como por ahí no están con esa persona como para todos poder aportar en un papel a mano, yo creo que les va a convenir hacerlo de manera digital, cosa que se lo puedan ir pasando y ir realizando cada uno sobre ese archivo, digamos. O sea, el programa, esto lo deciden ustedes, lo que manejen, lo que consideren, lo quieren hacer, no sé, a ver, particularmente, yo que ya tengo manejo de determinadas herramientas, si tuviese que elegir, lo haría en un Corel, lo haría en un Photoshop, alguna de esas herramientas, pero a ver, eso, es a criterio de ustedes, como herramientas digitales les puedo comentar, es Corel, puede ser Photoshop, puede ser Illustrator, pero son programas que requieren saber utilizarlos y por ahí ustedes que recién están entrando todavía no tienen manejo y no se sienten tan cómodos como para usar. Entonces, no sé. Puede ser Padlet. Puede ser, sí, ahí en el recursero había algunas herramientas como Miró, como esa que mencionó él, que son plataformas online que por ahí son un poco más fáciles de utilizar y lo pueden armar ahí, pero bueno, ya les digo, puede ser Corel, Photoshop, Illustrator, Padlet, Miró, eso queda a criterio de ustedes. Puede ser Paint, puede ser Paint, puede ser Paint, puede ser Paint, o sea, o no queda tan bien, pero bueno, ante cualquier duda también podría ser, pero no, traten de empezar, por ahí es una buena oportunidad para empezar a familiarizarse con los programas de decir, bueno, a ver, me descargo el Corel y es bastante intuitivo igual, capaz que ven un tutorial y ya lo pueden empezar a manejar y si no, bueno, como les decía, la que mencionaba él o queda a criterio de ustedes. Hola, igual, actualmente en YouTube hay bastantes buenos tutoriales y está bueno este periodo como de inserción a la carrera como para que empiecen a familiarizarse y les va a servir. Y más trabajando en grupos que probablemente en algún grupo haya alguno que más o menos la tenga clara, puede también ayudarlos. Sí, tal cual, eso está bueno, como decía él, está bueno para que empiecen a conocer los programas, que también es una actividad que no es tan difícil que es básicamente realizar gráficos o poner imágenes o escribir un texto y capaz que es a través de tres herramientas lo pueden resolver. Entonces, yo creo que con Corel, por ejemplo, me parece que es una que es muy intuitiva y que podrían familiarizarse con algún tutorial de YouTube en estos días. Pero bueno, ya les digo, eso queda al criterio de usted. No sé si alguien más tiene alguna duda. Mica. Sí. Si la fecha de entrega es el miércoles 10, el jueves y viernes, ¿qué pasa? ¿Tenemos que seguir anotando algo? La entrega va a ser, tienen hasta el miércoles a las 23.59. El jueves van a seguir las presentaciones del resto de las cátedras, que el jueves creo que es construcciones y matemática. Y el viernes lo que vamos a hacer es, como les decía, una presentación de las láminas que hicieron ustedes. Yo voy a seleccionar más o menos 8 o 10 trabajos y lo vamos a charlar, van a contar un poco qué hicieron esas personas y dar un cierre de lo que es el ingreso. Ok, entonces tenemos que anotar básicamente hasta lo que es el 10, fecha de entrega. Claro, exacto. En realidad, la primera lámina es más de lo que veamos esta semana. Y la segunda lámina, si bien le va a servir los que hablen los profesores sobre la carrera y las materias y demás, es más lo que ustedes, a ver, en qué consiste, en qué consiste la carrera de arquitectura, por qué lo eligieron, es como más una apreciación de ustedes y no es tanto en base a lo que digan, a la presentación de las cátedras, ¿no? Si bien que les puede servir algo de lo que hablen los profes, va a ser más como una apreciación del por qué eligieron la carrera y qué expectativas tienen y demás. Oye, oye, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Buenas, el tema de los grupos, cuando mañana lo vayan a poner, ¿por qué parte vamos a poder ver el grupo? Y probablemente esté en la solapa de la comisión. Ahí probablemente le subamos un listado en donde figure con qué personas están. Dale, gracias. No, no hay nada. Hola, ¿y cómo va a ser el contacto con esas cinco personas que vamos a tener en el grupo? Bueno, la idea es que ahí, una vez que ustedes sepan con quién están, queda a criterio de ustedes cómo se quieran contactar. a ver, ya se hace, si se quieren crear un grupo de WhatsApp y comunicarse por ahí, si quieren hacer, no sé, un grupo de Facebook, si quieren conectarse por Zoom, lo bueno sería que puedan pasarse, no sé, me parece que el grupo de WhatsApp es bastante práctico, si no por el campus se pueden comunicar, ahí buscan a la persona que les tocó, le hablan por el chat, y pueden generar el contacto, y no sé, pueden coordinar alguna reunión de Zoom, o eso queda a criterio de ustedes. A mí, se me tiró mucho la computadora, entonces tuve que salir, estuve como media hora sin poder conectarme, entonces no escuché lo de los trabajos prácticos, ¿vos lo podrías volver a explicar? Sí, esta reunión igual está siendo grabada, entonces después vamos a subir todo al campus por si te quedan dudas y querés chequear bien, pero bueno, más o menos a modo de síntesis, en el campus está la consigna de trabajo en el área de la comisión, y básicamente consiste en dos láminas, tamaño a dos, con información gráfica y escrita, de lo charlado durante el curso ingreso, o sea, la idea es que puedan ir tomando apuntes de lo que vayan hablando en las distintas charlas los profesores y demás, y bueno, la primera lámina va a ser más sobre la vida universitaria, técnicas de estudio y esas cuestiones que se van a hablar esta semana, y la segunda lámina es más específico sobre la carrera, por qué le eligieron, en qué creen que consiste, qué expectativas tienen, entre otras cosas, pero ya te digo, está todo en el campus, tú haces el detalle de en qué consiste la consigna, cuándo y dónde se entrega y demás, y bueno, y esta reunión queda grabada y de última podés chequear lo que ya esté, que más o menos es lo mismo, es lo que acabo de comentar. Dale, gracias, porque yo lo había puesto en el chat a ver si quedaba grabada esta también, y nada, nadie contestó, entonces, por eso también. No, esto sí queda grabado y probablemente mañana se las vayamos subiendo al campus, pero nada, sí, por cualquier cosa que tengan problemas de internet o que no se puedan conectar, esto queda grabado. Dale, gracias. Tengo una pregunta, por el tema de las láminas, nosotros a partir de mañana ya tenemos que empezar a anotar datos y eso para la primera lámina. Exacto, sí. Y hasta qué día va a ser la información que se va a dar para la primera lámina y a partir de qué día va a ser para la segunda. la toma o lo que tenemos que ver a nosotros. Y más que nada, lo que es para la primera lámina se va a hablar en esta primera semana, que es sobre vía universitaria, técnicas de estudio y demás. La segunda semana es la presentación de las cátedras, que como decía, papás que de ahí no es que van a sacar mucho porque más que nada van a conocer las materias y los profesores y demás. Entonces, más que nada les va a servir lo de esta semana y lo de la segunda lámina va a ser más producción de ustedes y de decir, bueno, en qué creo que consiste la carrera, por qué la elegí, qué expectativas tengo y demás. O sea, que con lo de esta primera semana podemos hacer la primera lámina y lo de la segunda lámina es prácticamente lo que nosotros vamos viendo. eso va a depender de los títulos y de la información que se vaya surgiendo y tener muchos títulos. No creo que la información justo se pueda dividir en dos láminas, capaz que la primera lámina no sé, tiene que ocupar la mitad de la segunda. Va a depender de la cantidad de títulos o la cantidad de temas que se hable. La idea es que les queden como separadas. Que la primera lámina tenga todas las temáticas de lo que es la vida universitaria y demás y que la segunda tenga todo lo que hablábamos de la carrera. Sí. Después la organizan como quieran cada lámina, la dividen como quieran, pero que sí que queden separadas esas dos temáticas. Acá preguntan ¿se puede usar PowerPoint? La idea es que la entrega de las láminas sea a través de un archivo JPG o PNG, o sea, una imagen. No se puede entregar un archivo de PowerPoint. Si ustedes quieren usar PowerPoint y después, no sé, por ejemplo, hacerle un screen a la pantalla y con otro programa darle la medida que tiene que tener el DA2 y eso les sirve a ustedes, bienvenido sea. Pero sí, la entrega tiene que ser a través de JPG o PNG, no de PowerPoint. No sé si hay alguna otra consulta o vamos cerrando. Yo tengo otra consulta. Los programas que vas a usar en la carrera y eso, ¿no los podés dar? Mirá, eso en realidad va a criterio de cada uno lo que considera el programa que quiere usar, digamos. Hay un millón de programas de arquitectura y diseño. A ver, como primera instancia los que más se usan en toda la carrera es, bueno, obviamente Autocad para dibujar y después va a criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, no sé, uso Autocad, uso Corel, uso Photoshop, Illustrator, SketchUp, Lumion, pero así como yo uso estos, capaz que un compañero usa cinco distintos. Entonces, estos los van a ir conociendo a medida que pase la carrera y que vayan conociendo los programas, pero ya te digo, como el básico es Autocad y, bueno, me parece que Corel está bueno, que es bastante intuitivo y que para armar láminas y demás es interesante o Photoshop también. Pero bueno, ya te digo, programas hay infinidad que los van a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, si no queda ninguna otra duda, cerrando el día de hoy, yo entiendo que deben estar llenos de dudas, de consultas, de cómo es esto. tómenselo con calma, recién arrancan, de a poquito van a ir aprendiendo todo, vamos a ir resolviendo todo, vamos a ir cuando todas las dudas que les surjan, ya sea por acá, ya sea a través de las plataformas que tenemos para conectarnos. Nada, a ver, acá dicen pasando limpio, mañana entramos. La idea es que se conecten a las 14 en la charla general a ustedes en el campo del día 2 y van a tener ahí el link. O sea, entran a la semana 1, día 2, busco el link, me conecto a la charla. Van a tener esa charla teórica y a las 16.30 nos volvemos a conectar acá y ahí vamos a charlar un poco de, vamos a hacer como una especie de debate, de intercambio de lo que se habló en la charla teórica. Eso a modo de resumen. Así que bueno, seguimos evacuando todas las dudas que tengan y seguimos charlando sobre la carrera. El tema de las comisiones, esto ya para cerrar por mi parte por lo menos, el tema de las comisiones es para esto del curso de capacitación y demás o es para el año general? No, no. Es decir, terminamos el día 12, termina o seguimos? No, no. Esto es exclusivamente para el curso de ingreso. Es hasta el día 12. Después se van a dividir de acuerdo a las cátedras que elijan y ahí se los va a dividir en comisiones y demás. Pero no, esto es solo para estas dos semanas. Perfecto. Gracias. Bueno chicos, ahora sí, ya son las 6, los libero para que debe ser como mucha información para ustedes. Así que nada, ya saben, cualquier consulta nos pueden contactar por el campus, por tutores. Les deseo un excelente comienzo. Disfruten esta etapa, disfruten la carrera que es muy linda. Y bueno, nos vemos mañana para seguir. Muchísimas gracias. Chau. Chau a todos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chau. Chau chicos. Chau. 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 Gracias.